Bueno, muy buenos días. Gracias a Azotolner por la invitación a este webinar. Les voy a hablar del diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas que cursan con crisis hipertensiva. Las microangiopatías trombóticas son enfermedades sistémicas que cursan con daño endotelial difuso, microtrombos en capilares y arteriolas, compromiso multisistémico y alta movimortalidad. Se caracterizan clínicamente por una anemia hemorítica microangiopática con trombocitopenia y como es negativo y generalmente con ciertos mascaradores que nos ayudan al diagnóstico como esquistocitos en sangre periférica, lactato deshidrogenasa elevada, aptoglobina baja, en muchas ocasiones cursan con reticulocitos elevados, hiperbilirrubinemia indirecta y muy importante en las microangiopatías trombóticas que las pruebas de coagulación y fibrinógeno son normales. Histológicamente se caracterizan por un engrosamiento e inflamación de la pared vascular, inflamación endotelial, desprendimiento de células endoteliales, depósito subendotelial de proteínas y material del IC celular y presencia de trombos plaquetarios. Se clasifican en microangiopatías trombóticas primarias por procesos hereditarios, microangiopatías trombóticas primarias por procesos adquiridos, microangiopatías trombóticas secundarias y microangiopatías trombóticas asociadas a infección. Aquí representamos entonces los principales grupos. Es de tener en cuenta que el término microangiopatía trombótica denota un término histológico, de ahí que no todos los autores están de acuerdo con usar este término y muchos prefieren usar el término de síndromes hemolíticos urémicos, excluyendo la PTT, que esa sí es una entidad que se denomina púrpura trombocitopénica trombótica y que es como el prototipo de las microangiopatías trombóticas. El resto se denominan síndromes hemolíticos urémicos y de los cuales tenemos el síndrome hemolítico urémico típico o Shubester, que está asociado a la toxina Shiga, el síndrome hemolítico urémico secundario a un proceso amplificador del complemento o los síndromes hemolíticos urémicos primarios asociados a una alteración en la regulación del complemento, bien sea primaria por una mutación genética o adquirida por anticuerpos que se generan contra los reguladores del complemento, principalmente, por ejemplo, los anticuerpos contra el factor H. Los principales órganos afectados en las microangiopatías trombóticas, entonces, son los riñones, el cerebro, el tracto gastrointestinal y el corazón, pero cualquier órgano del organismo puede estar comprometido por este proceso. Entonces, cuando tenemos una microangiopatía trombótica dada por las características clínicas que les mencioné anteriormente, debemos evaluar rápidamente la actividad de la enzima ADAMS-13 y si es menor o igual al 5%, tenemos una púrpura trombocitopénica trombótica. Si por el contrario lo que tenemos es una toxina Shiga, medida en materia fecal, tendremos el síndrome hemolítico urémico típico o SHU-ST, también se puede documentar por cultivos de materia fecal o por pruebas moleculares como el free-array gastrointestinal, donde nos detecten bacterias productores de la toxina Shiga. Si no tenemos ni la púrpura trombocitopénica ni el síndrome hemolítico urémico típico, tendremos entonces los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, de la cual la mayoría son por condiciones secundarias que amplifican el complemento, y si no tenemos ninguno de los anteriores, pues lo que tendremos es el síndrome hemolítico urémico atípico o primario, también llamado, asociado a la alteración en la regulación del complemento. Las guías CADIGO, entonces, también nos clasifican las microangiopatías trombóticas, siempre nos sugieren entonces descartar primero la púrpura trombocitopénica trombótica, aquí el corte que nos dan de la enzima ADAMS-13 es una actividad menor del 10% para hacer este diagnóstico. También hay algoritmos clínicos que nos pueden sugerir si una microangiopatía trombótica o no depende de la actividad de la enzima ADAMS-13, y para eso tenemos algoritmos como el de el Plasmia Score o los criterios de Schubert. También nos sugiere las guías CADIGO descartar siempre el síndrome hemolítico urémico asociada a la toxina Chiga o Chuestec, y mire que el resto tendremos entonces los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, de los cuales la mayoría son síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios a una NOXA que amplifica el complemento como trastornos metabólicos, otros trastornos infecciosos bacterianos como el neumococo, enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerodermia, el síndrome antifosfolípido, múltiples medicamentos que nos pueden inducir un síndrome hemolítico urémico atípico, de dentro de ellos antiplaquetarios, quimioterapéuticos, inmunosupresores, los asociados al trasplante de médula ósea, asociados a otras infecciones virales como hepatitis B, C, VIH, influenza, H1N1, de hecho hoy en día incluso COVID-19, a malignidades de todo tipo, a trasplante de órganos sólidos y a embarazo. Entonces mire que tenemos todos estos síndromes hemolíticos urémicos atípicos que nos amplifican el complemento y nos pueden dar una microangiopatía trombótica. Sin embargo, también estos pudieran ser el disparador o el desenmascarador de un proceso que el paciente tiene que es un síndrome hemolítico urémico atípico primario por una alteración genética en la regulación del complemento o por anticuerpos que se dirigen contra factores reguladores del complemento, principalmente contra el factor H. Entonces tenemos que esto puede ser un trastorno primario que se desencadena sin una noxa evidente o podemos tener que el síndrome hemolítico urémico atípico primario puede ser disparado por cualquiera de los agentes que nos pueden amplificar el complemento que ya les mencioné. Bueno, y aquí entonces ¿qué papel juega la hipertensión maligna? La hipertensión maligna es una manifestación frecuente de cualquier síndrome hemolítico urémico atípico pero también pudiera ser la causa de una microangiopatía trombótica como lo vamos a discutir en las próximas diapositivas. Entonces cada vez que tenemos una lesión endotelial por una noxa que amplifique el complemento, bien sea una infección, una toxina, un medicamento, un trasplante de órganos, etcétera, podemos tener entonces un daño endotelial grave con amplificación del complemento, lo cual nos puede generar un síndrome hemolítico urémico atípico, descartando siempre, como les mencioné, la púrpura trombocitopénica trombótica en primera instancia y el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces aquí lo podemos tener de forma más representativa. Entonces hay personas que nacen con un trastorno genético en la regulación del complemento, en general pues son asintomáticos hasta que llega una noxa, que es un segundo GID, que puede ser cualquiera de las amplificadores del complemento que les he mencionado, como son medicamentos, infecciones, enfermedades autoinmunes, malignidades, trasplantes, etcétera, que nos pueden desenmascarar un síndrome hemolítico urémico atípico primario que el paciente ya tenía por una alteración genética que nació con ella. Sin embargo, también tenemos que cualquiera de estas causas nos pueden producir una activación masiva del complemento, causarnos daño endotelial y causarnos una microangiopatía trombótica sin la necesidad de que ocurra o que haya un trastorno genético de base. Viendo lo más esquemáticamente, entonces, una persona puede nacer con la alteración genética en la regulación del complemento o desarrollar anticuerpos contra el factor H o algunos otros reguladores del complemento y en algún momento algún disparador como una condición amplificadora del complemento nos puede desenmascarar este síndrome hemolítico urémico atípico que estaba latente en ese momento y que no se había manifestado. Y causarnos una microangiopatía trombótica con daño multisistémico. Pero también podemos tener condiciones amplificadoras del complemento como infracciones, embarazos, tóxicos, enfermedades autoinmunes, cáncer, trasplantes, etcétera, que por sí solo, por una amplificación masiva del complemento nos pueden producir daño endotelial difuso y una microangiopatía trombótica, incluso en pacientes que no tienen alteraciones en la regulación del complemento. Diferenciar esto a veces puede ser difícil y a veces la evolución del paciente, las recurrencias, la historia familiar pues nos pudieran ayudar a discernir cuál de los dos trastornos es el que tiene el paciente. Ya que en estos, por ejemplo, si tengo una condición amplificadora del complemento, pues el tratamiento es quitar la causa y soportar el paciente, pero si tengo una alteración genética, pues el tratamiento es bloquear el complemento al final de por vida. En los síndromes hemolíticos urémicos atípicos primarios, pues tenemos que el 69% son desenmascarados por una condición amplificadora del complemento de las causas que ya les he mencionado, siendo el 50% de ellas infecciones. Pero miren ustedes que aquí nos relacionan la hipertensión maligna como un disparador en el 8% de los casos. En el 31% de los casos no se logra identificar qué fue lo que paró, desenmascaró este síndrome hemolítico urémico atípico primario. Pero, ¿cómo estamos en el mundo real cuando nos enfrentamos a una microangiopatía trombótica? ¿Cuál es la principal causa de estos trastornos? Pues en este estudio, pues nos puede aclarar algo de eso. Este estudio es uno de los más grandes. Tenemos pacientes en cuatro hospitales de Francia entre el 2009 y 2016 que tenían microangiopatías trombóticas. Y se llevaron a la tarea de mirar cuál era la clasificación de la etiología de esa microangiopatía trombótica. Y determinaron que el 94% de los pacientes tenían una causa secundaria de esa microangiopatía trombótica. Es decir, tenían chugas secundarios y solo un 6% tenían una causa primaria. Entre las causas primarias, 3% eran atribuidos a púrpuras trombocitopénicas trombóticas y 3% a síndromes hemolíticos atípicos primarios. Pero miren que la gran mayoría, 94%, eran síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios, siendo el 35% asociados a embarazo, 33% infección, 26% medicamentos, 19% cáncer, 15% trasplantes, 6% toxina shiga, 9% de tinoinene. Y miren la hipertensión marina, solo 4%. Y 57% de los pacientes tenían múltiples causas. Entonces, este estudio nos deja muy claro que cuando nos enfrentamos a una microangiopatía trombótica, lo más probable es que tengamos una causa secundaria, pero siempre estamos obligados a descartar las causas primarias como la PTT y el chuba primario, porque estas dos entidades tienen un tratamiento específico, siendo el tratamiento de la PTT el plasma, como efectivamente se hizo en este estudio en la mayoría de los pacientes, y siendo el tratamiento del chuba primario el eculizumab. Ustedes mirarán por qué el 67% de los pacientes, sabiendo que está indicado en casi todos los pacientes, este medicamento solo se hizo en el 67% de los pacientes. Porque recordemos que el estudio empezó en 2009 y en esa época apenas estaba saliendo el tratamiento aprobado para esta entidad. Pero si vemos después del 2012, 2013, la mayoría de los pacientes que tienen un chuba primario reciben el tratamiento, que es el bloquear el complemento, que es el tratamiento de elección para ellos. Las complicaciones son graves, miren que el 15% de los pacientes quedan en diálisis, el 11% tienen eventos cardiovasculares mayores, por ejemplo, infartos de miocardio, otros trastornos cardiovasculares graves, 4% eventos neurológicos graves, y el 10% de muertes. Ahora, hablando entonces de la emergencia hipertensiva, ¿qué tiene que ver esto con los síndromes hemolíticos urémicos? Pues miren ustedes una emergencia hipertensiva definida en la mayoría de las vías como una presión sistólica mayor o igual a 180 y o una presión diastólica mayor o igual a 120 con daño de uno o múltiples órganos, pues eso es lo que se denomina una emergencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva es una manifestación frecuente de los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, bien sea secundarios o primarios. Sin embargo, también la emergencia hipertensiva y sobre todo una hipertensión maligna, como lo vimos, nos puede desencadenar una microangiopatía trombótica y a veces es difícil diferenciar qué entidad es la que está predominando. El tema que se va a ver a continuación, ¿qué es hipertensión maligna? Pues tiene que ver cuando esta emergencia hipertensiva compromete en general tres o más órganos en estos pacientes y muchos de ellos pudieran causar con microangiopatía trombótica. Y es que hablando de hipertensión, a veces se le atribuyen más cosas a la hipertensión de las que realmente está causando. Por ejemplo, hablando de enfermedad renal crónica, a la hipertensión arterial se le atribuye el 25 a 30% de las enfermedades renales crónicas terminales en el mundo. Y los cuestionos sobre esto, ¿será que los riñones son la víctima o realmente los causantes de esa hipertensión? ¿Cuántas veces no vemos pacientes que tienen 25, 30 años que llegan a enfermedad renal crónica terminal y se encuentran con hipertensión, a veces de difícil control? Y erróneamente, como no encontramos nada, atribuimos que esa enfermedad renal crónica terminal fue causada por esa hipertensión, cuando realmente la enfermedad que de pronto no está diagnosticada es la que está causando ambas entidades. Y eso a veces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando trasplantamos los pacientes y nos aparece una enfermedad que recae en el injeto y que no se había diagnosticado previamente. Entonces, ¿será que se abusa del término nefropatía hipertensiva aún sabiendo que es un término histológico y que la mayoría de las veces no le hacemos biopsia renal a los pacientes que tienen hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, porque atribuimos que la hipertensión es la que la está causando. ¿Y cuántas enfermedades sistémicas no se diagnostican por seguir ese paradigma? De que si tenemos hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica sin otra causa evidente, entonces la hipertensión fue la que causó esa enfermedad renal. Entonces, obviamente, este análisis que hago y que lo dicen muchos autores es que, ojo, cuando un paciente tiene hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, busquemos exhaustivamente si hay otra causa que está causando las dos entidades y no atribuyamos la hipertensión arterial como la causante de la enfermedad renal crónica, solo por el hecho de siempre tener estas dos entidades sin nada más en apariencia. Y hablando de emergencia hipertensiva y síndrome hemorítico-urímico, también comentemos algunas afirmaciones y algunos paradigmas que debemos ir dejando al lado. Porque hablando de emergencia hipertensiva de SHU, más del 30 a 70% de los pacientes que debutan con una microanxiopatía trombótica se presentan con emergencia hipertensiva. Un tercio de los pacientes con hipertensión maligna se presentan con microanxiopatía trombótica. Ahora, un 35 a 65% de los pacientes con hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica tienen alteraciones en la vía alterna del complemento. Y los pacientes con alteraciones del complemento tienen peores desanleces clínicos como mortalidad y supervivencia renal. Y algunos de estos pacientes pueden tener un tratamiento específico como bloquearles el complemento. Entonces, no debemos asumir que toda hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica está asociada a la hipertensión maligna y más bien debemos buscar otras entidades que también nos pudieran explicar ambas entidades. Porque, por ejemplo, analicemos este estudio que es uno de los más grandes también que hay en este tema. Estudiaron, por ejemplo, pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico primario y vieron qué tan hipertensos eran. Y estudiaron pacientes con hipertensión maligna y vieron qué tantas microanxiopatías trombóticas hacían. Pues en los pacientes que tenían síndrome hemolítico urémico atípico primario donde descalzaron otras entidades, vieron que la mayoría de los pacientes eran severamente hipertensos. Miren ustedes cómo 36 de 55% eran severamente hipertensos y el 35% tenían hipertensión maligna. Entonces, podemos concluir en este estudio, por ejemplo, que la hipertensión maligna es una manifestación frecuente en el síndrome hemolítico urémico atípico primario. Y miren ustedes que entonces, obviamente, gran parte de estos pacientes tenían alteraciones en la regulación del complemento documentado en mutaciones genéticas. Estos pacientes no respondían a la plasmáferes y respondían muy bien a bloquear el complemento. Si vemos los pacientes que tenían una hipertensión maligna, no asociada a chúa, vieron cuántos hacían microanxiopatía trombótica. Solo 6 pacientes de 110, es decir, el 5%. Lo cual nos dice que la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión maligna sin chúa, realmente la microanxiopatía trombótica es un evento raro de la hipertensión maligna. Y comparan estos dos grupos, los chúa con los de la hipertensión maligna. Obviamente, entonces, los de la hipertensión maligna son más hipertensos sistólicos y diastólicos, tienen menos disfunción renal, tienen menos anemia y tienen contenidos de plaquetas generalmente normales. Entonces, el doctor Facuri nos hace este análisis. Cuando tenemos pacientes con microanxiopatías trombóticas documentadas con histología o no, y tienen compromiso renal, es decir, son síndromes hemolíticos urémicos, aquí descartan entonces las PTTs, la gran parte de estos pacientes cursan con hipertensión maligna. ¿Y cuáles son los escenarios clínicos a los que nos enfrentamos? Los más frecuentes es que si tenemos una microanxiopatía trombótica con hipertensión maligna y el compromiso es principalmente renal, pues la mayoría de los pacientes tendrán cualquiera de estos escenarios. Un síndrome hemolítico urémico atípico agudo que se manifiesta entonces con microanxiopatía trombótica y hipertensión maligna. Un síndrome hemolítico urémico subagudo que lleva varias semanas o meses de evolución y que también se manifiesta con microanxiopatía trombótica e hipertensión maligna, pero con un curso más subagudo, incluso crónico. O podemos tener pacientes con un síndrome hemolítico urémico atípico que está en remisión, pero que nos deja dos secuelas. Que nos deja dos secuelas de enfermedad renal crónica e hipertensión severa o de difícil control, incluso con hipertensión maligna. El escenario menos frecuente es que tengamos una hipertensión primaria o secundaria con compromiso renal y microanxiopatía trombótica secundaria a esa hipertensión primaria o secundaria, cuya etiología obviamente habría que estudiar. Ahora, en el otro aspecto, la PTT, le mencioné que las PTTs en general no cursan con emergencia hipertensiva y en general no cursan con hipertensión. Solo 4% de los pacientes con PTT se presentan con hipertensión, la emergencia hipertensiva en PTT no ha sido reportada y la PTT produce compromiso renal menos grave, lo cual se supone que por esa causa tiene menos manifestación de hipertensión arterial y de crisis hipertensiva que los síndromes hemolíticos urémicos. Entonces, cuando tenemos una microanxiopatía trombótica, bien sea primaria o secundaria, pues de las primarias, el SHUA sea hereditario adquirido es el que cursa con hipertensión maligna más frecuentemente y de los secundarios, obviamente, la hipertensión maligna pudiera ser la causa de esa microanxiopatía trombótica, pero siempre debemos descartar que no esté asociado a medicamentos, a enfermedades autoinmunes, a malignidades, a trasplantes, porque es frecuente que estas entidades también cursen con microanxiopatía trombótica e hipertensión maligna al mismo tiempo. Ahora, cuando estudiamos los pacientes que tienen hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica, y les estudiamos el complemento, pues miren ustedes, que el 50% de los pacientes con hipertensión maligna y microanxiopatía con trombótica, con compromiso renal, tienen alteraciones en la regulación del complemento documentadas. Entonces, es decir, que estos pacientes realmente no deberían ser clasificados aquí como causa secundaria de hipertensión maligna y que esa MAD es secundaria de hipertensión maligna, sino que realmente tendrían un síndrome hemolítico-urémico atípico que requiere un tratamiento diferente. Obviamente, siempre descartando la PTT, que ya lo mencioné, que en general no cursa con hipertensión, descartando siempre otras causas secundarias que pueden cursar con hipertensión maligna y falla renal, como son medicamentos, enfermedades automunes e infecciones. Histológicamente, es muy difícil diferenciar un síndrome hemolítico-urémico con hipertensión maligna. Es muy difícil por la histología diferenciar qué es lo que está causando esa hipertensión maligna y esa microanxiopatía trombótica. Sin embargo, se pudieran hacer en el tejido histológico medir la actividad del complemento, la parte final, C5B, C9, y los que tienen activado el complemento de la vía final pudieran tener una microanxiopatía trombótica y una hipertensión maligna asociada a alteraciones en la regulación del complemento, es decir, SHUAs primarios. Es así como estos autores Timmermans recientemente pues se dieron la tarea de estudiar eso de 26 pacientes que tenían SHUA, habían descartado ya la PTT y la toxina SHIGA, vieron cómo los clasificaban, si con alteración en la regulación del complemento o no. Entonces, dieron la teoría de medir en el tejido histológico la activación del complemento en la vía final y también recibieron los estudios genéticos y clasificaron de estos 26 pacientes que 18 pacientes tenían hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica con compromiso renal asociados a alteraciones en la regulación del complemento y 8 no tenían alteraciones en la regulación del complemento y se dieron a la tarea de evaluarlos a ver si los podían diferenciar en alguna cosa, en la edad, en las cifras de presión arterial, en las taquetas, en la catinina, manifestaciones extra-renales y realmente no encontraron mayores diferencias en los que tenían hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica asociada al complemento e hipertensión maligna y microanxiopatía trombótica no asociada al complemento. No encontraron como diferencias clínicas ni para clínicas significativas, excepto la medición del complemento que midiéndolo, la fracción C5B9 y haciendo el estudio genético sí les permitió diferenciar descartando primero otras causas de microanxiopatía trombótica como se sugiere y si esto sí les permitió diferenciar si se trataba de una microanxiopatía trombótica asociada a alteración a la regulación del complemento cuyo tratamiento sería la inhibición del complemento obviamente versus las que no son asociadas a la alteración a la regulación del complemento cuyo tratamiento sería control de la presión arterial principalmente. Este estudio francés también nos evaluó los pacientes que tenían chuba cómo se comportaban cuando tenían una hipertensión maligna versus los que no la tenían y obviamente pues a los que cursaban con crisis hipertensiva con respecto de hipertensión maligna les iba peor en el seguimiento perdón en el seguimiento a corto y largo plazo que los que no tenían hipertensión maligna también otros autores pues se dieron a la tarea de estudiar a los pacientes que tenían hipertensión maligna y microangiopatía trombótica con biopsias donde no había compromiso glomerular o el compromiso glomerular era mínimo y en estos pacientes pues no encontraron alteraciones del complemento generalmente siempre fueron 100 pacientes cumpliendo los criterios de crisis hipertensiva que les mencioné y como lo menciono en estos pacientes que tenían microangiopatía trombótica y hipertensiones severas no encontraron alteraciones en la regulación del complemento dado que la biopsia renal no mostraba alteraciones glomerular significativas distinto a pacientes que sí tenían hipertensión maligna microangiopatía trombótica con biopsias que sí tenían daño de microangiopatía trombótica en los glomérulos y en estos pacientes pues encontraron en el 90% de ellos activación del complemento C5B9 en las biopsias y 40% tenían alteraciones demostradas en la regulación del complemento en los estudios genéticos entonces teniendo en cuenta les dejo estos mensajes finales lo que les acabo de exponer la hipertensión es una manifestación frecuente de los SHUA y frecuente de las púrpuras trombocitopénicas trombóticas aunque la hipertensión maligna puede manifestarse con microangiopatía trombótica es más frecuente que la microangiopatía trombótica sea la causa de la hipertensión arterial y las características clínicas histológicas son similares y disfrutan el diagnóstico específico entonces ¿por qué? si nos basamos en esto en características clínicas histológicas se nos van a pasar muchos diagnósticos porque como lo mencionamos y vimos no hay forma de diferenciar bien si esa hipertensión maligna y microangiopatía trombótica están asociadas a otra entidad como una alteración de la regulación del complemento o si la microangiopatía trombótica la que está causando todo o si la hipertensión la que está causando la microangiopatía trombótica no hay forma de diferenciarlo clínicamente o es muy difícil y haciendo estudios más profundos se sabe que hasta el 50% de los pacientes con microangiopatía trombótica hipertensión tienen alteraciones en la regulación del complemento y el estudio del complemento entonces es fundamental en los pacientes con hipertensión maligna y microangiopatía trombótica para dilucidar que pacientes tienen alteraciones en este sistema con miras a evaluar otros tratamientos que pueden ser más útiles que solo el control de la presión arterial bueno muchas gracias eso era lo que les tenía el día de hoy estoy atento a las preguntas hasta el final